El ataque con misiles lanzado desde Israel contra objetivos militares cerca de Damasco, la capital siria, dejó un saldo de al menos siete muertos, entre ellos cuatro oficiales iraníes, informaron fuentes oficiales. De acuerdo con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, los ataques en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Damasco mataron a tres soldados sirios y cuatro miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. Según el observatorio, la acción se produjo después del aterrizaje de un avión de carga, sin que por el momento se sepa si procedía de Irán o de dentro del territorio sirio. Las defensas aéreas de Siria interceptaron y derribaron varios misiles que cruzaban los altos del Golán, ocupados por Israel antes de que alcanzaran sus objetivos en la capital, Damasco. Las unidades de defensa antiaérea del ejército árabe sirio interceptaron objetivos hostiles sobre la ciudad de Damasco, dijo la agencia estatal SANA, que señaló que los misiles fueron lanzados desde los altos del Golán ocupados. Gracias. 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 Gracias.